Gracias por continuar con nosotros y sigue girando la rueda de Zodiaco para decirles ahora a los hijos del sol que les depara ya esta semana. Leo, tienes una semana donde lo mejor de lo mejor está hecho para ti. Tienes que aprovechar ya que todos los astros están de tu parte y si no haces lo que quieres, con quien quieres y cuando quieres, es porque te quedas encerrado en casa. Tienes que salir y probar cosas nuevas porque lo nuevo ahora es lo mejor para ti. Tu clave Leo es la novedad, tu número es el 5, tu color es el amarillo y tienes armonía con todos los signos del Zodiaco. Y siguiente, el signo de Virgo. Virgo viene a una etapa donde la indecisión y el tratar de analizar las situaciones te puede complicar un poco. Así que trata de ser práctico y de ser necesario, pide consejo a las personas que tú quieres. Tu clave es el consejo, tu número es el 7, tu color es el azul y tienes armonía con el signo de Acuario y Pisces. Y siguiente, el Zodiaco, el dueño de la balanza, el signo de Libra. Libra viene a una etapa de mucho, mucho relax porque algo que tú querías solucionar se soluciona en estos días. Y vienen también arreglos a nivel comercial bastante provechosos o benéficos para ti. Tu clave Libra es la abundancia, tu número es el 3, tu color es el blanco y el negro y tienes armonía con el signo de Tauro y Géminis. Y siguiente, el Zodiaco, el fuerte signo de Escorpión. Escorpión, una semana donde vas a tener muchas pruebas para tu paciencia y también para tu inteligencia. Si tú sabes cómo actuar y cómo tratar a los demás, ten por seguro que las cosas te saldrán mucho mejor de lo que tú te imaginas. Solamente tienes que saber que no todo mundo piensa como tú. Escorpión, tu clave son las diferencias, tu número es el 9, tu color es el blanco y tienes armonía con el signo de Géminis y Cáncer. Continúen aquí en Encadera TV que ahora se transmite desde Lisboa, Portugal.